bienvenidas nuevamente a mi canal les saluda lura el día de hoy les estaré mostrando una pequeña oferta que pueden hacer en la farmacia de walgreens la oferta que aquí les voy a estar mostrando se las estoy haciendo pica para recoger en la tienda ya que tenemos algunos productos que nos quedan más económicos y cupones digitales que se están aplicando si eres nuevo visitando al canal te invito a suscribirte recuerda activar la campanita de notificaciones ahora sí vamos a comenzar en esta ocasión vamos a estar comprando productos de 3m si a ustedes les interesa hacer estas ofertas chiquititas voy a tratar de hacerles unas ofertas más con otros productos diferentes por aquí les voy a estar mostrando tenemos estos productos que son spray para el cabello estos de aquí tienen un precio regular en línea de 279 para ello se está aplicando un cupón de 5 de descuento en la compra de 2 que es este que pueden ver aquí en la parte de abajo y de esta manera se ve lo que es el producto es de 4.2 onzas aquí al momento de deslizar lo que es la pantalla no nos aparece lo que es el cupón pero al momento de ponerlos en el carrito el cupón se aplica perfectamente entonces aquí vamos a estar agregando la cantidad de 2 vamos a oprimir donde dice pick up y ahora nos vamos a ir a la franja de abajo vamos a oprimir en el símbolo de más ya que queremos agregar la cantidad de 2 de esta manera y aquí se estuvieron agregando lo que son los dos productos deje nada más que baje aquí está a 279 cada uno en los 12 nos hace un total de 5 dólares con 58 centavos por aquí tenemos lo que es el cupón este cupón nos está quitando la cantidad de 5 entonces aquí al final nos quedan por 58 centavos si lo dividen entre los dos nos queda cada uno por 29 centavos cada producto por 29 centavos es una oferta súper facilita de hacer y pues tenemos este cupón que está bien bueno que es digital entonces aquí tenemos estos productos lo siguiente que nos está quedando bien económico es producto para el cabello también que son estos de chain monster aquí se los voy a estar enseñando aquí también si ustedes desean pueden comprar otros ya decisión de ustedes aquí tenemos estos que son unos de los más económicos estos tienen el precio de 3 dólares con 39 centavos para ellos se está aplicando lo que es un cupón ese cupón es de 5 de descuento en la compra de dos aquí al momento de deslizar lo que es la pantalla no aparece lo que es el cupón pero me voy a regresar para estárselos mostrando es este cupón es de 5 en la compra de dos entonces aquí vamos a poner dos en el carrito de estos que son los más económicos aquí está vamos a poner pick up y vamos a poner aquí en el símbolo de más para estar agregando la cantidad de dos ya se estuvieron agregando sin ningún problema y ahorita les voy a estar mostrando para que ustedes vean que el cupón se aplica sin ningún problema aquí está a 3 39 cada uno en los 12 nos hace un total de 6 dólares con 78 centavos por aquí tenemos lo que es el cupón de 5 de descuento en la compra de dos se aplicó perfectamente al final nos quedan por un dólar con 78 centavos si lo dividen entre los dos nos queda cada uno por 89 centavos por 89 centavos el precio no está nada mal y pues como les mencioné son ofertas bien facilitas ahorita al final vamos a estar aplicando un código para ver si sigue funcionando y estos productos nos queden un poquito más económicos otra oferta que también si desean pueden hacer es en el producto de palmolive ya que también nos está quedando muy económico que es jabón para los trastes por aquí se lo voy a estar mostrando también y aquí los tenemos esta semana están en especial a 2 99 cada uno para ellos tenemos un cupón digital de un dólar en la compra de uno el cupón que tenemos se ve de esta manera recuerden darle clic para que ese cupón se les esté aplicando y aparte de eso esos productos están dentro de una oferta aquí se las voy a estar mostrando también a 2 99 cada uno aparte de eso están dentro de la oferta de compra la cantidad de dos y vas a estar recibiendo tres dólares en Walgreens cash entonces aquí vamos a estar poniendo dos en el carrito aquí está ya estuve poniendo la cantidad de dos vamos a estarlos agregando ya se estuvieron agregando sin ningún problema y por aquí les voy a estar mostrando para que ustedes vean tenemos aquí los dos palmolive los palmolive que en esta ocasión vamos a estar ordenando recuerden que son los de 20 onzas a 2 99 cada uno se nos hace un total de 5 98 tenemos por aquí lo que es el cupón de un dólar después del cupón nos quedan por 4 98 eso es lo que se paga por ellos pero se recibe la cantidad de 3 en Walgreens cash aquí en la parte de abajo ustedes los pueden apreciar se recibe la cantidad de 3 dejándolos al final por un dólar con 98 centavos si lo dividen entre los dos nos queda cada uno por 99 centavos 99 centavos para este jabón el precio también está muy bien entonces por aquí tenemos jabón para los trastes que nos está quedando económico y pues es la botella grandecita vamos a estar agregando otros productos para que ustedes puedan redimir aquí un poquito más de Walgreens cash y no saquen tanto dinero de su bolsa estaremos agregando pasta dental de colgate la pasta dental de colgate esta semana nuevamente nos queda completamente gratis entonces traten de aprovechar también aquí están las pastas dentales tenemos una oferta que dice que están a 3 99 cada una compran la cantidad de dos y van a estar recibiendo cuatro en Walgreens cash aquí está lo que es la oferta compran dos reciben la cantidad de 4 en Walgreens cash aquí para este tipo de pastas tenemos cupón digital por aquí está lo que es el cupón se lo voy a estar mostrando tenemos este cupón solo que tengan cuidado este cupón está calificando para otra variedad pero nos estuvieron poniendo este cupón nuevo vamos a darle clip este cupón es de 4 en la compra de dos vamos a estar ordenando la cantidad de dos voy a estar poniendo estas de aquí a ver si me deja agregarlas y recuerden checar lo que es la promoción voy a poner la cantidad de dos aquí está se estuvieron agregando también perfectamente y por aquí tenemos las pastas 3 99 cada una se nos hace un total de 7 98 son 7 98 y por aquí tenemos lo que es el cupón en la parte de abajo ustedes pueden apreciar lo que es el cupón después del cupón estas pastas dentales nos quedan por 3 98 pero estaremos recibiendo 4 en Walgreens cash después de los Walgreens cash nos quedan completamente gratis aquí ustedes pueden ver lo que es el estimado en Walgreens cash tenemos la cantidad de 7 3 es por los jabones de palmolive y 4 por las pastas vamos a estar poniendo aquí un código para ver si nos funciona que es el de ciber 30 ese código todavía sigue funcionando entonces traten de aprovechar vamos a ver cuánto nos quita este código y ya después les digo cómo nos queda esta oferta vamos a ver si si se aplica a ver cuánto nos quita aquí me sale que ya no no está funcionando lo que es el código entonces voy a poner el de señor 20 para ver si acaso si deja agregar ese aquí está estuvo funcionando el de señor 20 por aquí se lo voy a poner en letras grandes para si ustedes quieren poner lo que es este código este código nos está quitando la cantidad de un dólar con 47 centavos a mí ya no me estuvo funcionando lo que es el de ciber 30 sino el de señor 20 por aquí se lo voy a dejar en letras grandes entonces vamos a ver cómo queda esta oferta al final estaremos comprando lo que son las dos pastas dentales de colgate a $3.99 cada una se nos hace un total de $7.98 vamos a comprar los dos palmolive a $2.99 cada uno se nos hace un total de $5.98 estaremos ordenando los dos productos de $3.99 cada uno se nos hace un total de $6.78 estaremos ordenando los dos sprays de 3M a $2.79 cada uno se nos hace un total de $5.58 si suman estas cantidades se nos hace un total de $26.32 estaremos descontando $1 del cupón para palmolive vamos a descontar la cantidad de $5 del cupón para chainmaster vamos a descontar $1.47 del código que estamos aplicando estaremos descontando la cantidad de $5 del cupón para $3.00 y por último vamos a descontar la cantidad de $4 del cupón para la pasta dental de colgate después de los cupones en esta oferta se pagan $9.85 esto es el precio que vamos a pagar por los productos más taxes pero estaremos recibiendo la cantidad de $7.00 en Walgreens Cash $3.00 por el palmolive y $4.00 por lo que son las colgate dejando esta oferta al final por $2.85 $2.85 por todo esto el precio está súper bien ya que estamos trayendo la cantidad de 8 productos si ustedes dividen $2.85 entre 8 nos queda cada uno ahorita les voy a decir entre 8 nos queda cada uno por $0.35 $0.35 el precio está súper bien aquí nos dice que el total a pagar ya con taxes y la bolsa incluida es de $12.92 ustedes pueden redimir $10.00 en Walgreens Cash ya solamente pagarían la diferencia con su tarjeta entonces aquí tenemos esta oferta bien facilita que nos está quedando súper económica ojalá pues ustedes la puedan aprovechar muchísimas gracias por haberme acompañado si este vídeo fue de su agrado les agradecería muchísimo si me regalan un like y lo comparten hasta luego